El canciller de la República, Elia Jaua, y su esposa, Natacha Castillo de Jaua, sostuvieron el primer encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Fernando Girón nos dice que el canciller anunció la realización de muestras culturales cada 15 días en la Casa Amarilla. Estos son los diablos danzantes de Corpus Christi, hoy patrimonio histórico de la humanidad. Sirvieron de muestra y dieron la bienvenida en la Casa Amarilla al cuerpo diplomático acreditado en el país. Quiero agradecer también la comprensión del momento político que vive nuestro país a propósito del proceso de recuperación y la batalla por la salud que está dando el comandante presidente Hugo Chávez. Además, hemos recibido la muestra de solidaridad, de afecto, de reconocimiento al presidente Hugo Chávez. Los espacios de la Cancillería fueron ofrecidos por Elia Jaua para el encuentro cultural de países que deseen mostrar su folclor. La idea es que cada 15 días podamos hacer una muestra, bien sea de cultura patrimonial o de cultura vanguardista, con algún cantor, con alguna expresión artística de cada uno de los países, acompañado de una exposición de arte, bien sea pintura, bien sea escultura. Argentina será el país encargado de presentar la primera muestra cultural que se celebrará en la Casa Amarilla. Este lugar histórico será acondicionado para, según palabras del Canciller Elia Jaua, bailar tango. Fernando Girón, Noticiero Benevisión.